Voy junto a mi Padre de Amor Encontrando este camino Voy junto a mi Padre de Amor Encontrando este camino Voy volando de flor en flor Vengo de otra dimensión Voy volando de flor en flor Vengo de otra dimensión Con mi Santa Madre María A toda la noche y todo el día Con mi Santa Madre María A toda la noche y todo el día Soy un colibre dorado Tú soy la luz de Jesucristo Soy un colibre dorado Pura luz en tu camino Soy un colibre dorado Soy la luz de Jesucristo Tú soy un colibre dorado Pura luz en tu camino Voy si quedo paz a paz Su esta santísima doctrina Voy si quedo paz a paz Su esta santísima doctrina Vuelo con todas las aves En este jardín de amor Meditando en su canto Para saber a dónde estoy Vuelo con todas las aves En este jardín de amor Meditando en su canto Meditando en su canto Para saber a dónde estoy Soy de un pueblo muy sagrado A tu familia de Sismichén Soy de un pueblo muy sagrado A tu familia de Sismichén Maya corazón dorado Canta, canta siempre en pie Maya corazón dorado Canta, canta siempre en pie Auxilio de los inocentes Volverse conscientes Auxilio de los inocentes Desvolverse conscientes María Auxiliadora Ayúdanos, Señora María Auxiliadora Ayúdanos, Señora Santo, daime, Santa María A luz, amor y armonía Santo, daime, Santa María A luz, amor y armonía Dame fuerza y daime amor Jesucristo Redentor Daime fuerza y daime amor Jesús Cristo Redentor Dame fuerza y daime amor Jesús Cristo Redentor Llegó S river Dame fuerza y daime nourano Dame fuerza y daime amor Son y dobra También déficitada Dragon Ele Urano El Señor Sé El Dun Pen TÚ Nje Gracias por ver el video.